¡Una goza! ¡Una goza! ¡Una goza! Momento de recordar. Copa Libertadores de América, 19 de julio de 1987, Estadio Pueblo Nuevo. El equipo obrinegro dirigido por Carlos Horacio Moreno, le gana independiente de Avellaneda, 3 goles por 2. Estaba diciendo, pero que ha estado inexistente. Ahí está, ahí tienen ustedes al colombiano La Fiera Gutiérrez, con el número 7, quien está haciendo calistenia y se prepara para ingresar por Unión Atlético Táchira. Se mantiene empatado a 2 goles con Independiente de Avellaneda. El pase es a la izquierda, va Clausen, avanzando por el conjunto de Independiente, deja atrás al jugador Pacheco. Clausen entrega, atención en peligro, trató de colocarla Barberón. Bien, bien Franco Benz. Tomina Táchira por la izquierda, en campo de Independiente, William Méndez, bien en corto para González. ¡Bienvenido, Jorge! A los 16 minutos, una espectacular jugada del equipo del Táchira. Entre tres hombres llevaron el avance y lo culminó Pedrito Fueble, tirando rastrero y al ángulo, como pueden ver ustedes, para dejar sin canje alguno al guardameta Islas. 16 minutos, Táchira 3, Independiente 2. Ahí tienen ustedes a Carlitos Moreno, no aguanta el director técnico del Táchira. Los segundos desesperantes son estos en el fútbol. Cuando un equipo está ganando y está siendo presionado, va a cobrar Clausen. Disparo peligroso con Chamble, Jankovic en dos tiempos, muy bien. Paró en dos tiempos, muy bien Franco Benz. William entrega atrás, entrega para el jugador caquirente Islas, saca el árbitro de Islas. ¡Qué término! ¡Término! Ha ganado Táchira, sensacionalmente. ¡Término! Tiene goles a dos a un conjunto de la jerarquía de Independiente de Avellaneda. Una gran proeza, pelo. Carlos Moreno no lo fue todavía, a verlo en pantalla, el director técnico de Táchira. ¡Táchira! ¡Táchira! Deportivo Táchira de Fútbol Sala, ataca por el centro, pase hacia la derecha, se prepara para disparar, abajo, potente, golazo. Le ganaron las series Cafetaleros de Junín, 4 por 1 y 8 por 0. Amigos, llegó el momento de despedir nuestro espacio desde la entrada a la ciudad de San Cristóbal, capital del equipo aurinegro Deportivo Táchira. Esperamos que hayan disfrutado el espacio de hoy, tanto como nosotros, y por supuesto la invitación para que todos nos hagamos presentes este próximo domingo a las 4 de la tarde, cuando el Deportivo Táchira se enfrente al Deportivo Italia en el Estadio de Pueblo Nuevo. Soy su amigo Carlos Luis Chacón. Mundo Aurinegro por Meridiano Televisión llega a su final por el día de hoy. Sientes la emoción y vives la pasión y vibras ante un gol. Eres Aurinegro, sientes el amor, la esfera es tu pasión, te salta el corazón. Eres Aurinegro, Aurinegro.